Flores de cempasúchil, dulces con forma de calavera, pan y agua fresca, son los principales elementos para rodear fotografías de los que ya no están. Una quinceañera, abuelitos, tíos, primos, hermanos, cada niño honró la memoria de un familiar difunto en un altar. Diversas escuelas de Culiacán, como la Ávila Camacho y Sócrates, celebraron el Día de Muertos con la instalación de altares dedicados a sus seres queridos. ¡Gracias! ¡Gracias!